Les saludo con gusto, ¿cómo está? Pues bueno, mire, estamos con el tema del Papa, del nuevo Papa, Francisco. Mando ahí una disculpa a los tuiteros que dicen con toda razón que no es Francisco I. Es un asunto de detalle, no define tanto, pero pues si merece la atención de ustedes, merece la atención mía, por supuesto. Entonces, es Francisco, en sentido estricto sería Francisco I, será primero cuando hay un segundo, pero ahorita por lo pronto es el Papa Francisco y gracias por las observaciones que sobre el tema hicieron. Bueno, segundo, ese es el tema, ¿no? Ese es uno de los temas. Pero ¿sabe cuál es el otro tema? Que ayer la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó un informe interesantísimo sobre el caso de Florence Cassez. Es muy interesante porque la Comisión acaba investigando y viendo en dónde radican las responsabilidades de que haya sido liberada esta mujer, que si bien los franceses, el gobierno para ser más preciso, la trató como heroína llegando a su país y hicieron todo este borlote que hicieron y en su pueblo natal, bueno, hay hasta espectaculares dándole la bienvenida. Pues yo nada más les recuerdo tanto al gobierno francés como a quienes organizaron el homenaje allá en el pueblo francés, donde ella nació, Florence Cassez, no se les olvide una cosa importantísima. Florence Cassez nunca fue declarada inocente por ninguna autoridad mexicana y la corte nunca dijo que era inocente, al contrario, la corte lo que puso fue en tela de juicio la inocencia o la responsabilidad, la culpabilidad, porque no hubo un debido proceso y eso no se debe perder de vista. ¿Por qué no hubo el debido proceso? ¿Pueden las cosas estar como si nada? Pues miren, en sentido estricto se quedaron como si nada, pero la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha entrado en acción y es una acción muy importante porque lo que hay detrás de la acción de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es la posibilidad de hacer justicia respecto al caso. ¿Qué quiere decir? Vamos a partir de que no es inocente, no es culpable, bueno, la autoridad dijo que era culpable, pero en términos del proceso no se pudo definir con claridad la presunción de su responsabilidad. Esto se debió a algo, si la señora es inocente, pues bueno, no lo vamos a saber a cabalidad plena porque tendremos que confiar en ella y en lo que diga ella o en lo que no deje de decir. Y si es culpable, pues algún día sí nos dice ella. De otra manera, el proceso que se vivió no tuvo nada que ver, absolutamente nada que ver, con la posibilidad de poder llegar a una decisión de su inocencia o su culpabilidad a pesar de que una autoridad la declaró culpable. ¿Por qué? Porque todo fue un manoseo. Fue desordenado, desasiado a morir este proceso. ¿Quiénes fueron los responsables? Esa es la gran clave del asunto. Entonces la Comisión Nacional de los Derechos Humanos lo que hace es decir el culpable, el responsable, para decirlo de manera más precisa, fue el señor que dirigía la Secretaría de Seguridad Pública Federal, su segundo de a bordo, los agentes, todos los que hicieron esta trama. Al fin y al cabo, usted lo sabe, fue una puesta en escena. Y esta puesta en escena que, como lo sabemos, tuvo en la televisión a uno de sus grandes factores, herramientas, elementos, esa no va a poder ser juzgada porque no está en las atribuciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos solo habla de los gobiernos, de la acción de los gobiernos. Bueno, concluyo con lo siguiente. Qué bueno que la Comisión lo hace, qué bueno que la Comisión Nacional de Derechos Humanos señala a aquellos que hicieron este montaje y que desarrollaron todo el proceso y que este proceso estuvo siempre viciado de origen. Pero lo que uno se pregunta es, ¿no está en las atribuciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Me queda clarísimo. Pero, ¿quién va también a llevar efecto una acción de carácter, pues yo diría de enjuiciamiento, entendido legalmente, por favor, no se trata aquí de aventar jitomates, respecto a lo que hicieron las televisoras? Las dos, que sabiendo que era una puesta en escena, que era un montaje, a pesar de ello dieron información como válida e incluso se habla de que en el Canal 2 dijeron, espérate tantito, todavía no le eches a andar porque estamos en un corte comercial. Usted se ha de imaginar lo que esto significa. Bueno, le dejo con esto, le dejo para pensarlo, pero qué bueno que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no está dejando pasar esto. Y si el gobierno francés y el pueblo de donde nació la señora Florence Cacés hacen fiesta, pues, digo, hagan fiesta, hagan lo que quieran, pero aquí en México nunca se dijo que fuera inocente la señora Florence Cacés. Bueno, lo que pasa es que si se declara lo que pasó, pues es por las torpezas que se hicieron en el país, lo que no significa otra cosa. Bueno, pásenla bien. Gracias, aquí andamos, Javier Solorzano.com. Adiós.